Música Sin tanto gasta me he subido Estas pedras cambian de carallo de estar molladas a secas Música ¡Marisol! ¡Vámonos! ¡Qué horror! ¡Qué nervio! ¡Tiene el picho apretado! ¡Esta! ¡Deixa para chorar no dia da revisão! ¡Agora, meu amigo! ¡Nos vamos a curtir! ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Mé, duro! Comenzamos con estos vídeos espectaculares Y ahora vemos la ruta que hicimos por aquí Escruci Power y algún amigo Carajo, aquí sopla, eh! Aquí sopla, no ve como abajo No cojo una puta En esta ocasión nos fuimos con el Montero 25,35 de Isma Y con el GR 1KZT de Moncho y el hermano Con 40 Uno con 35 y otro con 40 Después se juntaron Se juntó Marcos con nosotros Con el Cherokee Con 35 ya por la tarde Y hicimos algunas pequeñas especiales Y además habrá otras rutas Las vistas del Hache Desde los miradores, desde los saltos Son espectaculares Así es, una pasada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque estas fotos a mucha gente le ofendan Por pensar que estamos rompiendo la mente Destrozando los caminos Os voy a decir que tanto esta foto Como esta Son de hace tiempo Porque ahora mismo esos lugares están asfaltados Y ahora mismo alguno acaba de cortocircuitar Porque pensaba que estaba defendiendo el medio ambiente Y sin embargo cuando lo asfaltan O hacen una urbanización Ahora eso, está asfaltado Ya no protestan Ya no protestan Cuidado que nos estamos congelando, eh, macho Que nos estamos congelando Y seguimos ruta por los caminos y corredoiras mojadas En este caso un día con lluvia Que es lo que es más divertido un 4x4 Más, sí, más este lado Más este lado No están activados Sin tanto gasto me subía Estas pedras cambian de carallo De estar molladas a secas, eh Cambian de carallo Un poco menos gas Subía mejor Más atrás A ver, pero más atrás Más atrás Arranca más Arranca más de atrás Está claro Gas demais, pero subió, eh Segunda E dalle un golpe de gas arriba forte Segunda Dalle fuerte ahí para subir Vale, vale Otra atrás Vale, ahí, ahí Proba ahí otra vez Proba ahí otra vez Vale, vale Muy boa Sí, baixa, baixa Sí Baixa, baixa Tienes que entrar un poco más a mi lado Baixa de todo Baixa de todo Baixa de todo Subió Subió, subió ahí Vale, vale Para ahí Arranca ahí Si no te podes, paras Si no te es embrague No te insistas, macho Que perde líquido Está ahí muy incómodo Todo día Queda sin embrague Proba una Y si no vamos Que vas a acabar con embrague Vale, vale 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 Vale, xa está Xa está No te insistas, macho No, 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 no. No, no, no. Todos los 4x4 preparados y con llantas y ruedas grandes lucen muchísimo, pero la verdad es que el Montero o el GR en su estética ya de los 90 son dos coches con una estética preciosa, para mi gusto. Estos son unos camiños bonitos, bonitos. Pongo en reductora xa, eh. Bueno, porque ahí es medio brañe, medio brañe a lejos, ¿no? Sí, no, no. Pásase ben, pero bueno, largas nu, eh. Aquí, porque llevas en chover muy todo, sino en esto está hablando de cojones, eh. No, pásase ben, pásase ben, no tienes que dar caña. Te cuido que arrabas, porque estaba de no pasar nadie. Arriba para allá un poco. Vale. Vale, claro. Había que abartar aquellas pedras, pero bueno, pasé muy bien. ¿Para atrás? Sí. No se vais a ver, eh, no ten duda. No es, no es muy tu escalón, pero no es, no es una cosa patante. ¿Está de frente, no? Sí, sí, de frente, por allí. Algo entra. Y ahora, a la izquierda, ahí, ahora de frente, hay que apartar unas pedras ahí. Camillorte es un problema. Lo más me ha ocurrido, cheo. Para aquí, cobraba. Eterno PJ o peyota, siempre con nos, en el coche de Isma, en el Mitsubishi Montero, en este Montero, detrás, en la luna trasera va siempre PJ. Haremos más pegatinas nosotros todos. Bueno, aquí zonas de costa, combinamos costa con interior, una ruta bonita, la verdad. Dale, más. Más, más, sin miedo, sin miedo. Dale, sin miedo, Isma, ya empieza a bajar. Dale, todo seguido. Ya está, ya está. Sigue, muy buena. Y, está, ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Empez une해보�s. Asi atrás? Un poco más. Máis. 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 Sí. Vale. Mirar todo por aquí. Ya está. Ya está. Dale. Perfecto. Dale. Dale. ��ة. Para. Ya está. Para imposible. Xahaupt. 16 pontos. Xaestá. Xaestá feita. imposible. Xaestá. ¡Más! 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 ¡Vale! ¡Mira todo por aquí! ¡Ya está! ¡Dalle! ¡Dalle! ¡Perfecto! ¡Dalle! ¡Dalle! ¡Ya estás! ¡Dalle para! ¡Ya está! Bueno, a imposible ya fixemos, ¿no? ¡A imposible! ¡Ya está! ¡Ya está feita a imposible! ¡Vamos para ahora! ¡Ya está! Las corredoiras son más chulas, chulas, con auja. A mi camiño me encanta, normalmente cuando chove mucho está, o sea, auja, pero en medio metro aquí, flipas, está duro, no te has problema. Mira que bonito, eh. Tenga luz de la izquierda fundición, algo yo no lo sabe, lo decimos ahora. Ahí está, saliendo. ¿Cuál es el problema? Que te acaso era un peli, pero un poquito. No, 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 no. No, no, no. No, no.